Este que tenemos aquí es el interior del nuevo Volkswagen Cross Sport 2024. Vamos a revisar qué nos ofrece este vehículo de Volkswagen por el valor que tiene de $1,181,000. Para empezar, tenemos el volante multifunción forrado en piel. Desde aquí podemos controlar la pantalla de 10 pulgadas que tenemos aquí al centro o la de 13 pulgadas que tenemos de este lado de infoentretenimiento. Además, tiene paletas de cambio. Este volante viene con costuras porque este volante es forrado en piel. Además de que el logotipo de Volkswagen es uno que están haciendo especialmente para sus vehículos R o vehículos especiales donde viene un poco más oscurecido. Además, tenemos el logotipo R por acá abajo. Algo que está súper interesante es esta pantalla. Como ya te decía, de aquí de en medio podemos tener diferentes vistas. Por ejemplo, ahí nos va a estar mostrando información del vehículo, del camino, ahí la velocidad a la que estamos yendo. Por supuesto, el clásico clúster de instrumentos o podemos ir viendo también el mapa sin estar perdiendo la vista del camino. Tenemos por acá arriba una proyección donde podemos estar viendo la velocidad a la que vamos. Disculpa que el celular a lo mejor no lo puede enfocar, pero ahí se ve un poquito. Naturalmente, la elevación de los cristales en esta camioneta 100% eléctrica lo podemos hacer a través de estos botones. Por acá una palanca para poder ajustar los espejos retrovisores que estén a la distancia que nosotros queremos de nuestra vista. Los espejos laterales a propósito vienen con sensor de punto sigo que podemos ver por ahí. Y de este lado podemos ajustar, más bien poner los seguros. Este vehículo viene equipado con un sistema Harman Kardon de audio que suena de verdad excepcional. Aquí en el tablero encontramos precisamente este terminado como tipo fibra de carbono. Lo reservó Volkswagen para este vehículo que se ve un poquito más deportivo. Y además, esto que ustedes ven que dice ahí Cross Sport, no es una plaquita o algo por el estilo, es iluminación por medio de LED. Y tenemos también luz ambiental debajo de esta barrita de negro piano. Ahorita está apagada, pero se ve padrísima de noche. La nueva pantalla de Cross Sport está padrísima, está muy rápida. Podemos ver aquí también, como te decía acá en el centro, los mapas. Tiene conectividad con Android y con Apple. Sin problema vas a poder conectar cualquier celular que tengas. Además que desde aquí podemos ajustar ciertos parámetros del vehículo. Tenemos acá abajo algunos botones Touch donde podemos controlar, por ejemplo, el aire acondicionado, el volumen del radio. Como tiene doble zona de aire acondicionado, de este lado trae un ajuste más. Por acá abajo tenemos unos botones, precisamente de los asistentes de manejo, del menú del parking. Ahí tenemos las luces intermitentes, modo de manejo y el clima. Es un botón de acceso directo al aire acondicionado, donde nos va a estar apareciendo acá en la pantalla, precisamente todos esos ajustes. Debajo de este cajón tenemos dos puertos USB tipo C, una bandeja de carga inalámbrica, carga por inducción. De este lado tenemos el botón de Start Stop. Además el botón para poner en parking la transmisión. La nueva palanca de velocidades. Tenemos por acá abajo el botón de parking y el botón de Auto Hold. Dos portavasos. Tenemos acá en medio una guantera de un tamaño de verdad muy muy grande, un puerto USB tipo C ahí adentro. Y estos de aquí son básicamente los espacios diseñados para los ocupantes, ¿vale? El asiento tiene una muy buena sujeción lateral. Son muy anchos, de verdad que son muy anchos. Y tienen también clima, ¿vale? Podemos enfriar o calentar el asiento. Por acá arriba tenemos espejo electrocrómico. Las luces son totalmente LED. Por aquí podemos abrir el techo panorámico. Que a propósito miren hasta dónde llega. Atrás de la segunda fila. Y de este lado las viseras con luz LED. Los dos asientos frontales se pueden ajustar por medio de unos botones. Ambos asientos son totalmente eléctricos. Algo que de verdad está increíble en Cross Sport son los materiales utilizados. Mira la gomita que tiene el tablero. Está de verdad muy muy padre. Y aquí en la puerta también encontramos excelentes materiales. Encontramos pieles, plástico suave, piel perforada. Y este material que te decía que se siente como una fibra de carbono. Aquí atrás las cosas no podrían ser de otra manera. Mira el espacio que me queda. El asiento está en mi posición de manejo. Mide 190. Y el espacio caído en mi rodilla. El asiento está de verdad brutal. Miren aquí atrás tenemos cortinillas de privacidad. ¿Vale? Los materiales los seguimos compartiendo. Aquí atrás como yo adelanto. Estas son plásticos suaves. Tenemos pieles, lo que les decía de la fibra de carbono. ¿Vale? Tenemos también pues por supuesto la elevación de los seres traseros. Y la puerta es de verdad súper práctica. Aquí atrás voy a encender el flash a ver si no me quema la imagen. Tenemos salidas de aire acondicionado. Tenemos también calefacción y enfriamiento de los asientos. Allá abajo dos puertos USB tipo C. Y un tomacorrientes de tipo casero. Los asientos tienen la posibilidad de reclinarse bastante. Mira la diferencia del asiento que tengo reclinado al que está en su posición normal. Tenemos aquí en medio un descansabrazos. Que tiene aquí en medio por supuesto dos portavasos. Tres cabeceras. Sin problema aquí cabrían tres adultos grandes. De verdad sin problema. Tenemos por acá atrás la iluminación en LED. Que en este caso es touch. Ahí ya se apagó. Y el techo panorámico como te decía llega hasta acá atrás. La puerta como te decía está de verdad súper súper práctica. Mira los espacios de almacenamiento que tiene. Además me sorprende lo grande que es. Un detalle que está padrísimo a esta camioneta. Es que en lugar de traer los botones de KLS Access. Ya trae estos sensores. Que son touch. Y con ellos puedes acceder a la camioneta. Y otra cosa que de verdad me gusta muchísimo de Cross Sport. Es precisamente la cajuela. El espacio de verdad está brutal. O sea imagínate en el Teramont normal. Aquí atrás cabe otra fila de asiento. Completamente funcional. Entonces de verdad que el espacio que tienes aquí atrás. Es brutal. Tiene cubre objetos. Tiene varios puntos de donde anclar. Aquí pues algunas cosas. Para que no se vaya moviendo la carga y demás. Tiene una solida. Un tomacorrientes de 12 voltios de este lado. La iluminación en LED. Y por aquí abajo tenemos la llanta de refracción. Y un woofer ¿vale? Del sonido. Te digo que en esta camioneta de verdad que el sonido es espectacular. Y bueno muchachos. Si ustedes quieren estrenar un Volkswagen Cross Sport como este. No dejen de mandarme mensaje. Yo me llamo Jorge Chávez. Soy asesor de ventas profesional. Aquí en Volkswagen Azcapotzalco. Y voy a estar bastante feliz. De recibir tu llamada y de poder atenderte. Este Cross Sport lo puedes estrenar financiado de contado. Y te voy a estar dejando mi número aquí en pantalla. Por si quieres pedir más informes acerca de él. Tengo unidades de entrega inmediata. Y pues bueno. Este de aquí fue el Teramont Cross Sport 2024. Me llamo Jorge Chávez. Hasta luego amigos. Que tengan muy bonito día.